La ciudad de Albacete y sobre todo su importante sector comercial busca imagen. La Cámara Oficial de Comercio e Industria ha puesto en marcha un concurso de ideas para diseñar la imagen corporativa de Albacete como ciudad de compras para que con solo leer o escuchar la palabra Albacete se asocie, entre otras muchas cosas, a la idea de una gran ciudad para comprar. Queremos que las personas interesadas, tanto particulares, empresas, no nos importa, sino quien tenga una idea para presentarnos ese logotipo que demos a conocer a España, a la región y próximamente también queremos hacerlo internacional, poder presentar esa imagen que relacione Albacete como una ciudad de compras y de ventas. Es nuestra gran intención. A todos los ciudadanos, el que tenga una idea, que no lo dude, que no la presente, que queremos hacer un logotipo a la altura y de la calidad que tiene la ciudad de Albacete y el comercio de Albacete. El plazo de entrega de esas ideas en la propia Cámara de Comercio es de primeras horas del 4 de junio hasta las 2 de la tarde del 18. Podrá participar cualquier persona mayor de edad, así como profesionales o empresas de diseño gráfico, pudiendo presentar cada participante un máximo de dos trabajos inéditos y originales. Cartelería, prensa, radio, bolsas comerciales e identificativos de establecimientos llevarán la imagen ganadora, cuyo autor tendrá su premio. Queremos incentivar este concurso de ideas con un único premio. Es a la idea que salga ganadora, que será de 2.000 euros. Todos los trabajos que se presenten también serán expuestos desde el día 3 de julio hasta el 20 de julio. El fallo del jurado, que contará con profesionales de arte y diseño, será el 24 de junio a las 12 del mediodía. Así, nuestro comercio contará con una imagen que perdurará al paso de los años y que ayudará a revitalizarlo. En el acto de presentación de esta iniciativa, el presidente de la Cámara ha aprovechado para solicitarle al Ayuntamiento que continúe este año con las colaboraciones que, a través de convenios, se han venido manteniendo en los últimos ejercicios. El concejal de Comercio e Industria ha explicado que la cuantía de la colaboración no se sabrá hasta que no se ultimen los presupuestos municipales para 2012. Gracias por ver el video.